¡Ya! ¡Sidilo! ¡Hostia! ¡Hay que huir! ¡Uy! ¡Qué hago yo esto! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No como hagan esto ahora, coño! ¡Hostia! ¡Vete, vete, vete! ¡Veo! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Ah, caramba. Ay, caramba, ¿no? ¿Cómo se ha intentado? Pero nuestro dispositivo reversible, mi deversa, está en funcionamiento, extrayendo la bondad de esta dimensión y creando el peor de todos los mundos posibles. Disfrutamos con los besos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.